Soy Emanuel Aguilera, defensa del Club América. La verdad que muy contento, muy ilusionado por competir una final más con América. Así que nada, con esa ansiedad de querer que ya sea mañana para disputar esta final. Y obviamente la mentalidad de querer ganar siempre, de tener la seguridad de que va a salir todo bien y nada, de ser positivo más que nada, de ser optimista, de que haciendo las cosas bien, más que el rival, probablemente nos podamos llevar hasta final, pero siempre con los pies en la tierra, no yendo más allá, sino pensando en que tenemos un partido muy importante y con un rival muy importante también enfrente nuestro. Y obviamente por lo que Funes Mori, no, por lo que es el goleador de su equipo. Sabemos que es un jugador muy importante en su equipo. Lo ha demostrado a lo largo de esta etapa en México, en Rayados. Así que obviamente tiene muchas virtudes, donde nosotros trataremos de contrarrestar todas esas virtudes que tiene él, no solamente de él, sino de todo el equipo de Rayados, porque sabemos que tiene muy buen plantel, con muy buenos jugadores. Así que nada, hay que estar muy concentrado en este partido tan importante. ¿Y por qué es internacional? Me ha tocado ganar tres títulos con el equipo a nivel nacional y hoy el que me falta, por así decirlo, es este, que es internacional y que nos daría el boleto para jugar el Mundial de Club y que para mí la verdad que es un sueño, porque nos daría ese boleto y ese prestigio de poder competir con los mejores equipos del mundo. Claro, por eso, por eso mismo, esa ilusión y esas ganas de poder competir esta final y poder ganarla para llegar a ese Mundial de Clubes, como decís vos, de poder competir con los mejores equipos del mundo, con grandes jugadores a nivel mundial. Entonces sería un sueño en lo personal y obviamente que para el equipo también. Sí, sí, obviamente sabemos de la exigencia que hay dentro del club institucionalmente y a nivel afición también, porque somos el más grande de México y sabemos que en cada torneo se exigen títulos. Así que, nada, creo que estamos muy preparados para afrontar esta final de la mejor manera. Y obviamente para mí, como extranjero, es lo máximo, ¿no? Como te dije recién, es el equipo más grande de México y en lo personal la verdad que me siento un privilegiado, ¿no?, de poder vestir estos colores, este escudo, de una institución tan importante como América. Así que muy contento y muy ilusionado de seguir logrando mejores cosas en este equipo. Gracias.